Flor y Canto presenta ¿Qué importante para ti es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Vida de el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y en su dario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, hoy es el domingo de la resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Vemos, contemplamos en nuestra comunidad una alegría grande, profunda, porque el Señor ha resucitado. Ya no son los días en donde nos reunimos con la vestimenta morada. Hoy los manteles, la vestimenta es blanca, hay flores, hay cantos de aleluya, de alegría. Volvemos a entonar la gloria, el himno de gloria, que durante 40 días prácticamente no se cantó. Y todo esto es porque Cristo ha resucitado. Y estos son los signos exteriores de un cambio que debe de ocurrir también en tu vida, que debe de ocurrir en nuestro interior. Resurrección y fe. Y es de que dice Pablo, que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y el texto que acabamos de escuchar nos señala que los apóstoles comenzaron a entender que Jesús era Dios ante la experiencia por el momento todavía de contemplar el sepulcro vacío y con el sudario colocado, doblado, puesto en su lugar. ¿Qué significaba esto? Que el Señor Jesús, su cuerpo, no había sido robado. Los ladrones se hubieran llevado todo el lienzo, no se hubieran llevado solamente el cuerpo. Pero el sudario ahí estaba. Y como prueba histórica, se conserva en Turín lo que llamamos la síndole, la sábana santa, el sudario de nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha resucitado. Y en Él está nuestra alegría y nuestra fe. La resurrección de Jesucristo, entonces, es la constatación de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Que sus palabras y sus signos no solamente eran palabras y signos humanos. Un negromante. No, no. No un hombre santo, un profeta, solo el Hijo de Dios. Dios mismo. Y porque Dios mismo nos ama, se hace como uno de nosotros, incluso muere y resucita. Nosotros sabemos que estamos llamados a la vida eterna. Y le damos gracias a Dios porque nuestra vida, entonces, tiene un nuevo sentido. Para aquellos que están casados, para aquellos que son solteros, para los enfermos, para los que se esfuerzan en hacer el bien. La resurrección de Cristo es también un llamado potente de parte de Dios. Un alto a la guerra en cualquier parte del mundo. A la violencia, a la mentira. Un alto. Un alto al mal. No es solamente como un sueño, como una esperanza humana. Es la realidad más plena que el hombre debería de entender, el hombre y la mujer deberíamos entender y abrir nuestro corazón a la alegría de Cristo resucitado. Porque en la muerte de Cristo, en la pasión de Jesucristo, muere nuestro pecado. Y en la resurrección de Jesucristo, tenemos la vida eterna y estamos llamados a vivir hasta la eternidad con Él. Cristo resucitado, nuestra vida tiene un nuevo sentido, la alegría y el gozo pascual. Porque no solamente tendremos que esforzarnos en ser mejores en este valle de lágrimas, con todos los problemas y conflictos que hay, sino que podemos disfrutar la alegría del bien realizado y la seguridad, la certeza de que un día llegaremos al cielo para estar junto a Jesús resucitado. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!